Hola, mi nombre es Sofía y estoy estudiando una maestría en finanzas en Tilburg University, Holanda. Tilburg es una ciudad que está al sur de Holanda. Es pequeña, tranquila, muy segura, pero es muy divertida porque es estudiante. La universidad es un lugar precioso, muy moderna, tiene muchas áreas verdes, está al lado del bosque, entonces tiene paisajes muy bonitos. Los cursos son de muy alto nivel, demandan muchas horas de estudio, pero la calidad de lo que uno aprende es altísima. El ambiente que se vive es muy internacional. Yo hago 5 minutos a la universidad en bicicleta. A todos lados me muevo en bicicleta. Voy a mis clases, luego me quedo un rato en la biblioteca estudiando. Luego me voy al gimnasio, que también es un lugar muy moderno y equipado, tiene muchas actividades. Hay días que tomo clases de holandés porque la universidad incluye dos idiomas. Y me gusta mucho salir en la noche a bailar o por una cerveza o a caminar al centro o ir a cenar. Hay tiempo para eso también. Y he tenido la oportunidad de viajar, conozco ya varias ciudades de Holanda, he ido a otros países. Y lo que les quiero decir es que si uno se sabe organizar, hay tiempo para aprovechar esta experiencia al máximo. Y lo que les quiero decir es que si uno se sabe organizar, hay tiempo para aprovechar esta experiencia al centro o ir a cenar. Yo estoy muy feliz de haber escogido Holanda y de haber escogido Tilburg para hacer mi maestría.